Muy buenos días amigos, Radio Escucha, bienvenidos a todos otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de radio estéreo, mi favorita emisora ubicada en Pernomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la Comunidad General y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en Opinión Pública. De inmediato vamos a ofrecerles a ustedes el estado del tiempo que tendremos para el día de hoy. De inmediato vamos a ofrecerles a ustedes el estado del tiempo que tendremos para el día de hoy. desde la Comunidad de Juan Díaz, del Corrimiento de Juan Díaz de Antón, esto lo envía Isaías Martínez, mandó su número de cédula acá y agradecemos y nos piden pues dar la siguiente información en la radio. Dice, el día sábado 6 de mayo a partir de las 7 de la mañana en el Corrimiento de Juan Díaz de Antón se estará realizando un operativo de limpieza en vista de la aproximación de la temporada de lluvia a la concientización del cuidado del medio ambiente y los no criaderos de mosquitos. El mismo incluye recolección de chatarra, plásticos, botellas de vidrios y otros desechos sólidos que son difíciles de deshacerse en casa. Se le agradece a los moradores colocar la basura a orillas de la calle desde primeras horas de la mañana para facilitar, para facilidad de los camiones al momento de recogerlas. Esto se realizará en los sectores de Juan Díaz, arriba, Juan Díaz centro, Juan Díaz abajo y el sector de El Bajito. El Bajito invita a las juntas de desarrollo locales de estos sectores y se contará con el apoyo del municipio de Antón, la Junta Comunal de Juan Díaz y con voluntarios. Así que bueno, ya lo saben, se están organizando pues estas comunidades para llevar a cabo la limpieza de sus hogares, limpiando hogares, eliminar la chatarra, eliminar checheres viejos que tengan por allí, botellas. A veces las botellas pues la gente no tiene cuidado y las pone con la boca hacia arriba, se llenan de agua. Y esto pues definitivamente que al final cuando caen las lluvias se convierte en un criadero tremendo de mosquitos. No solamente la de Egipti, sino otro tipo de mosquitos también que transmiten otras enfermedades diferentes que al final afectan a la población. Así que esta es la oportunidad pues de deshacerse de todos esos objetos que usted ya no quiere en su vivienda. Y ojalá para otras comunidades también, Ilsa, se hicieran eco de este mismo operativo para que también limpien, logren, las personas puedan limpiar sus hogares también, ¿no? Para evitar el criadero, los criaderos de mosquitos. Así es, importante sobre todo porque ya estamos como quien dice a las puertas de la temporada lluviosa y es importante que tomemos las precauciones necesarias para evitar casos de dengue porque incluso en temporada seca se han estado registrando casos de dengue. Y hay una ola tremenda de mosquitos en muchos sectores que ha llevado incluso al Departamento de Control de Vectores a realizar varias jornadas de nebulización con máquinas o vehículos en diferentes comunidades de Penonomía, de Agua Dulce, Antón incluso, en donde la ola de mosquitos es tremenda, producto de, puede ser esa acumulación de agua que permite la reproducción de mosquitos. Así que atentos con eso y es importante también que comunidades unidas, en coordinación con juntas comunales, con municipios, con el Ministerio de Salud, se realicen estas jornadas de limpieza, de recolección de chatarras, de concienciación de la comunidad en el sentido de tener sus áreas limpias porque eso previene el dengue, el chikungunya, la malaria que ha estado en aumento de casos y todos esos temas que tenemos que cuidarnos muchísimo principalmente porque, insisto, se acerca la temporada lluviosa, aumentan en esa época los casos de estas enfermedades y es importante estar preparados para prevenir, que es sumamente importante. Así mismo es. Bien, vamos a echarle un vistazo a las noticias nacionales. No sé si tenías algo por allá, de acá de la provincia. No, no, no. Bien, vamos entonces con noticias nacionales porque yo considero que con justa razón los afectados de los huracanes Iota y Eta han cerrado pues tierras altas. El cierre debía desde las ocho y media de la mañana. Ya tienen dos días de estar con el cierre y pues ellos le están haciendo ya el llamado, se cansaron de esperar al gobierno. Bueno, la noticia dice que los afectados por estos huracanes procedieron, bueno, fue hoy el cierre de la vía principal que comunica el corregimiento de Volcán con Cerro Punta en el distrito de Tierras Altas para exigir al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que cumpla con la construcción de la vivienda para los afectados y al Ministerio de Obras Públicas la reparación de los caminos de producción, puentes y canalización del río Chiriqui Viejo. Los manifestantes tomaron la decisión de colocar troncos a lo largo de los dos paños de la vía para exigir la presencia de los ministros de Vivienda y Obras Públicas para que le den respuesta definitiva a las solicitudes. Yo pensaba que ya eso estaba trabajando, que ya se habían iniciado esos trabajos y incluso por ahí escucho una propaganda que habla, que es del gobierno nacional y que habla de haber cumplido con los damnificados de estos dos huracanes que afectaron el sector de la provincia de Chiriquí y de Bocas del Toro, ¿no? Ya hace dos años de este fenómeno que causó incluso pérdida de vidas humanas allá y millones de dólares pues en pérdidas de materiales, lo que fue carreteras, puentes, viviendas también y hubo gente que tuvo que ser movida de los lugares donde antes vivían, evacuadas varios sectores ya sectores considerados de alto riego por si se llega a presentar otro tipo de fenómeno de esta clase como son huracanes o tormentas tropicales hasta una depresión tropical podría generar crecidas de los ríos, deslizamiento de tierra y todo lo que se pudiera estar produciendo pues la repetición de esos eventos y hasta el momento pues según lo que ellos indican no ha cumplido el gobierno con estas personas van dos años ya Edilza de este tema hasta que la gente pues dijo hasta aquí hasta cuándo nos van a tener esperando cuál es la demora en los proyectos estos que se han anunciado se están publicitando incluso en algunas propagandas del gobierno donde se menciona como ya lo digo pues a los damnificados y no entiendo la verdad yo en el tema de las carreteras, de los puentes quizás eso demanda mucho más recursos que las viviendas pero en el tema de las viviendas pues porque el MIVI se ha atrasado en las construcciones de eso incluso bueno las carreteras también ya debieron haberle dado por lo menos una respuesta a las personas los caminos de producción que se vieron afectados los puentes que se cayeron las imágenes pues las podemos recordar y las podemos buscar en el internet de todo ese tipo de afectaciones que hubo en el sector de tierras altas y que lamentablemente pues a pesar de la visita y todo lo demás pues de las instituciones de los ministros, del propio presidente en el lugar al final pues ya vemos que no se ha hecho absolutamente nada y es lo malo que yo siempre le he criticado a las autoridades que siempre esperan hasta lo último para entonces provocar que la gente se canse y que la gente salga entonces a protestar y a causar entonces afectaciones a otras personas porque ahora está en Panamá la especulación del tema de los alimentos no pasan las legumbres, no pasan los productos y ya se ha comenzado a especular con el precio de los alimentos que afecta al resto de la población entonces ¿qué necesidad de llegar hasta este punto? ¿por qué no se le cumplía a la gente con anterioridad? el ministro Paredes que sale por todos lados hablando participa de cualquier actividad de índole política pero lamentablemente pues como que ha descuidado un poco el tema de las viviendas a Sabonje ni lo veo a Sabonje prácticamente ni lo veo en las noticias ya ya poco se menciona pero tampoco ha cumplido pues con la obligación que se tiene con estos panameños allá en la provincia de Chiriquí y Edilza Así es, una situación lamentable porque en su momento se dijo que era una prioridad del Estado darle respuesta a estas personas y a pesar del tiempo transcurrido pues ni siquiera se ven visos de una solución pronta porque el tema es que aunque según explicaba el alcalde de Tierras Altas se han tenido algunos tropiezos porque en primera instancia se había destinado un sitio específico para la construcción de estas ¿cuántas casas son? ciento y tantas o doscientas y tantas no me acuerdo la cifra exacta no dice la cifra acá en la noticia acá no me la dice para las personas afectadas y por un tema con algún no sé, creo que era promotor ambiental o algo parecido le pareció que el sitio no era apropiado demandó la construcción en ese sector y bueno, tuvieron que cambiarlo comprar entonces cerca a donde está la cadena del frío pero entonces allí como que se ha estancado el proyecto ya tenían la tierra tenían las instrucciones para la construcción sin embargo, ahí han quedado y la gente sigue viviendo alquilada y en hostales o en lugares que al final aunque te acomodes los seres humanos somos adaptables nos adaptamos rápidamente a las circunstancias al final no es lo más adecuado porque todas esas personas en su momento tuvieron una casa que trabajaron por mucho tiempo que les costó construir con sus espacios su comodidad de estar en su espacio no es lo mismo que estar en un hostal en donde tal vez tienes una habitación o dos habitaciones que no puedes cocinar lo que quieras que no puedes de repente hacer una actividad qué sé yo lo común que uno hace en sus casas y que estando alquilados en cuartos de hostales o de hoteles obviamente no puedes tener la vida a la que estabas acostumbrado llevar desarrollarte como familia realizar tus actividades familiares invitar amigos y situaciones que aunque a muchos pueden parecerles triviales son parte de ese desarrollo integral de no mantenerte en una frustración constante en un estado de estrés en un ánimo que pues no te permite superar porque estás no tienes nada al final no tienes nada porque ese hotel no es tuyo no tienes una casa no tienes un tema que digan esto es mío aquí me voy a quedar aquí me voy a establecer aquí voy a desarrollarme con mis hijos con mi familia o cualquiera que sea en las circunstancias de todas esas familias entonces con justa razón como lo decía Darío con justa razón han salido a protestar ciertamente el que estaba pues allí al frente dando la cara el alcalde de Tierras Altas que no tiene la capacidad de respuesta para resolver el problema que tal vez es el que está allí al primero al que llaman el primero que atiende el primero que estaba y ayer lo decía él el primero que llegó aquí transcurrida esa tragedia esa desgracia fui yo y estuve aquí pendiente que se las atendiera y que se les diera todo pero obviamente escapa de su realidad el distrito de Tierras Altas es un distrito recientemente creado y aunque puede que tenga actividades de desarrollo que en alguna manera generen ingresos para su funcionamiento al final no va a tener la posibilidad de llevarlas adelante entonces hay que tener en cuenta esos temas porque él no va a poder resolver tiene que ser un tema de Estado y que ojalá Darío ahora que la gente ha salido a la calle que ha mostrado su realidad que como tú decías pretenden disimular por no decir esconder pretenden disimular en anuncios comerciales y situaciones similares pues la realidad es otra y salió ya en todos los medios en todas las redes sociales la realidad que están viviendo los residentes del sector es totalmente distinta a lo que se creía que se les había dado solución no se les ha dado solución y esperamos que pues asuman la responsabilidad de darles solución porque este esto y no es ese lugar Darío solamente ellos han salido a protestar pero esto ha ocurrido en otros muchos sectores en donde han dicho vamos a entrar con todo el poder del gobierno a resolver y aquí está el Ministerio de Salud y aquí está el Ministerio de Educación y aquí está el Ministerio de Obras Públicas y aquí está el Ministerio de Vivienda y vamos a resolver esto porque la gente necesita demagogia al principio cuando se dan los eventos exacto al final pasan uno, dos, tres, cuatro meses y se olvidaron de la gente se olvidaron de la gente y la gente puede que vayan donde el representante y vayan donde el alcalde y el alcalde no estamos trabajando y levanta el teléfono y llama y le dicen no, sí, sí lo que pasa es que la contraloría es esto la contraloría es el otro el plano aquel y les echan un cuento a la gente o les dan una solución que bueno la gente pensará bueno, está bien es cierto hay que cumplir con todos esos trámites y todos esos procesos pero entre trámite y trámite y proceso y proceso no puede ser que hayan pasado dos años y la gente siga sin casa y viene otro esta otro y otro quién sabe quién otra situación de desastre de desgracia y se suma la cantidad de personas damnificadas a las que llegado el momento ni este ni otra administración de gobierno les va a poder dar respuesta porque no van a tener la capacidad de poder hacerlo entonces hay que ir pensando en ese tipo de desarrollos habitacionales a futuro todas las áreas vulnerables en este país ya están marcadas y remarcadas ya se sabe dónde vive la gente en vulnerabilidad antes de esperar a que el cerro se les caiga encima por un mal tiempo deberían estar ya pensando en crear un área residencial donde sacar a toda esa gente dónde llevar a esa gente que hoy día vive en áreas vulnerables que no debería vivir en áreas vulnerables y no tenemos que irnos muy lejos Darío aquí en Cocle hay gente a la que te aseguro no le han dado respuesta si nos vamos a tranquila a tranquila caballero estoy segura que tal vez a los que perdieron casas en su momento no le han vuelto a construir una casa porque no había terreno porque por las razones que sean y no solo en tranquila aquí hay comunidades que han pasado por situaciones difíciles de siniestro de deslizamiento que porque no tienen más tierra el gobierno no le resuelve así que vayan a ver ustedes a dónde viven no puede ser el gobierno tiene tierras y muchísimas como para que le digan a la gente ah bueno es que como usted no tiene otro terreno que no sea vulnerable usted no le podemos construir esa es la gran excusa del ministerio de vivienda ese es el requisito si la persona no tiene tierra no le puede hacer nada oye pero se lo tumbó el cerro o se le quemó se lo quemó exactamente dónde más vamos a vivir dónde más va a ir a vivir o se le creció el río que usted vive allá en San Isidro y para llevar sin y bloques a San Isidro que va el ministerio de vivienda no puede ir hasta allá vea usted cómo hace construyase su casa de de parales de de paja de de rellénelo allí con matillo qué sé yo lo que sea alguna planta que le pueda cubrir las paredes porque el ministerio de vivienda no puede ir para allá si no tiene terreno ah no le podemos hacer casa no 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 si usted no tiene otra tierra no le podemos hacer casa y dónde vivo a ver vea usted a dónde vive ese es el problema cuando cuando lamentablemente ponen al frente de instituciones gente que son figuritas lamentablemente o sea llegan para llenar el álbum de repente pero no tienen el compromiso de seguir adelante dejando mal la figura del presidente porque el presidente al final les prometió a los a los a los habitantes de todas esas comunidades bueno aquí en caballero el presidente ni siquiera visitó y tampoco acá en el área de en natá en la otra área en quije creo que fue que se te acuerdas ahí está el puente ahí está el puente sin construir tenemos oyente buenos días adelante buenos días compañero Darío y compañera Edilza el señor Agustín Méndez para dar mi opinión referente al tema que están tratando hoy en la mañana en cuanto a las viviendas y en cuanto a las asistencias sociales tengo conocimiento de varios casos aquí en la provincia de Cocles de personas pues eh con eh discapacidad o porque son adultos mayores y resulta que no hay la forma de poder ayudarles con una vivienda o con mejor de su vivienda porque el terreno es muy chico o por el por esto o por el otro tantos peros que hay cuando son instituciones públicas que deben prestar un servicio a la comunidad a los más necesitados a aquellas personas que de una u otra manera por razones obvias pues eh eh carecen de los recursos para construir al menos sus casitas dignas lo que hace falta en este país son políticas de gobierno que resuelvan las necesidades básicas más apremiantes de la gente que así lo necesita pero esa política no ha habido no ha podido ser implementada por múltiples razones como ustedes explican y yo creo que ya es hora de que la sociedad tome control de las situaciones y exija a los gobiernos no al que está sino a todos a todos los gobiernos que pasan agachados y dando una excusa dando una una respuesta inadecuada pero jamás cumplen sin embargo la necesidad de la gente siempre es cada vez más precaria más precaria yo creo que ya es hora de que vayamos tomando más conciencia a la sociedad civil en esto y exigir a nuestros gobernantes actuales y los que vienen que tiene que haber política de Estado que ayuda a los más necesitados muchísimas gracias gracias a usted señor Agustín no y es cierto es cierto mira cuando tú vas el MIVI Edilza ha venido desde daban materiales antes después el piso y techo daban el piso y techo nada más después los parvis vino el parvis mejorado después vino ¿cómo se llama ahora? el techo de esperanza soluciones habitacionales no sé qué cuestión antes daban materiales ese plan progreso yo todavía no lo conozco tampoco me parece ahora lo sumaron al colmena al colmena pero bueno la misma gente lo que pasa es que no se buscan los mecanismos y cada vez va evolucionando más el tipo de ayuda que brinda el MIVI pero al final siento yo que 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 es como demasiado condicionada a ciertos aspectos me parece entonces hay gente humilde que se está quedando por fuera de la ayuda que brinda el MIVI por ejemplo antes el MIVI te daba materiales ahora la gente ¿qué hacía? el MIVI llegaba te dejaba los materiales tú tenías que buscar quién te construyera y al final la gente vendía esos materiales que eso también está mal pero hay mecanismos para fiscalizar ese tema hay mecanismos entonces eso dio al traste con que el MIVI ya no ofrecía ese tipo de ayuda ah porque la gente hacía lo que le daba la gana y no sé qué y de ahí migraron hacia otro tipo de ayuda que ofrecía la institución pero yo pienso que el MIVI tiene que volver a esos orígenes y tratar de buscar el mecanismo para que esas cosas funcionen ponerle allí a los funcionarios para que le construyan y le levanten esa casa a la persona usted qué quiere hacer con esos materiales bueno yo necesito un cuarto bueno vamos a hacer el cuarto llegan los funcionarios le levantan el cuarto y las cosas yo pienso que de esa manera pueden funcionar pero en mi vida ha tenido una serie de evoluciones allí digo yo que que no han ayudado para nada a que la institución sirva para el propósito que con el cual fue creada pues llegaron los negocios llegaron las licitaciones llegó la regaladera también de casa de parvi entonces se volvió un enredo esa institución definitivamente y al final pues mucha gente se perjudica porque no se hacen las cosas como es debido así es ojalá que le den respuesta a la gente de Chiriquí que salió a las calles y no esperen a que otros sectores también tenga la gente que salir de la calle salir en los medios de comunicación para que le den una respuesta insisto el estado todavía tiene muchas tierras y antes de estar haciendo trampas irregularidades o estarle dando pitazos a gente que puede agarrarse tierras del estado a muy pocos centavos o estar negociando las tierras del estado a muy poco dinero deberían establecer esas tierras del estado para beneficio de la población para desarrollar proyectos que vayan en beneficio de la población a bajo costo la construcción de residenciales a bajo costo para que la gente pueda tener una forma digna de vivir y que no le digan a la gente y que cuando haya una situación de emergencia un desastre un tema de esto ya estén allí esos residenciales esas casas en donde pueda reubicarse esa gente que no tiene como pagar o que no tiene manera de conseguir una casa rápidamente pero es que no se piensa futuro están ahí en el foco de lo actual de lo local y de ver como tú dices qué es lo que pueden rebocar y eso no puede ser no puede seguir así ojalá que se resuelvan allá la gente de tierras altas lo más pronto posible antes de que se registre otra situación vámonos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita noventa y uno punto nueve FM y mil setenta AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita noventa y uno punto nueve FM y mil setenta AM avanzamos con más de opinión pública y vamos entonces con entrevistas ayer conversábamos con el director de la escuela bilingüe o el centro educativo bilingüe Angelina Melinda Tirones de Río Ato porque de Río Ato porque se habían declarado en una en un paro militante producto de lo que ellos han señalado como irregularidades en el manejo de la asociación de padres de familia ayer una reunión con la directora regional del MEDUCA en la escuela la profesora Marianela Gómez y para hablarnos sobre los resultados de esa reunión tenemos nuevamente en línea telefónica al profesor Tomás Pérez director de la escuela Angelina Melinda Tirones profesor buenos días bienvenido cuéntenos qué ocurrió ayer hubo solución a sus preocupaciones buenos días señores de radio estéreo mi favorita sí ayer se acordó con la junta directiva saliente los docentes y la directora regional de educación levantar el paro militante y retornar a clase a partir de hoy ¿ya hoy están entonces los niños en la escuela? sí correcto hoy estamos en clases normales muy bien bien otro punto pues acordado fue realizar una reunión de delegados para el día 16 de mayo a las 4 de la tarde para la escogencia de la nueva directiva donde participen los 106 delegados ¿no se llamó no se va a llamar asociación asamblea general de padres? ajá ese mismo día sí la reunión de delegados sería a las 4 de la tarde ese mismo día para las 5 pm de la tarde se va a convocar a una reunión de padres de familia para la argumentación de la nueva directiva que salga muy bien los miembros de la directiva actual asistieron a la reunión con la directora regional sí ellos asistieron estuvieron ayer pues en presencia aquí de la directora regional y luego de la reunión con ella entonces acordamos esos puntos que le acabo de señalar de igual manera pues se solicitó presentar los informes económicos a todos los acudientes tanto de parte de la asociación hacia los acudientes como los que son de competencia de la escuela y otro punto solicitado fue solicitar pues a las nuevas a las directivas venideras que se trabaje en el marco del respeto la armonía la buena comunicación hacia el personal docente administrativo trabajadores manuales y padres de familia que eran los puntos pues que se solicitaba en el acta que se le presentó a la directora regional muy bien profesor para que nos explique un poco el tema de la reunión de delegados que dice la norma como se escoge a la asociación de padres de familia eso sale dentro de los que están electos como delegados de cada salón o de repente si hay algún padre de familia que nos ha estado escuchando y que sabe la situación que se está dando en la escuela que tiene tiempo que tiene de repente esas ganas de trabajar y de hacer cosas positivas por la escuela y que no esté dentro de los delegados se puede como decirlo se puede presentar como candidato yo quiero ser miembro de la junta directiva como funciona esto según la norma en el ministerio de educación bien según la norma establecida en el ministerio de educación las directivas de las asociaciones de padres de familia surge de los delegados los docentes al inicio del año escolar seleccionan en reunión con todos los docentes por grupo sacar dos delegados esos dos delegados son los que van a representar o van a ser la voz de ese grupo entonces esos dos delegados son los que van a participar para la escogencia de una nueva directiva la directiva saliente convoca a través de un cintillo mensaje a todos los delegados para que esos delegados se presenten a la institución escolar y de allí del grupo de delegados ellos se postulen y se escoge a votación de ellos de los delegados entonces son los delegados los que van a postular y allí mismo ellos van a votar para escoger al presidente al vicepresidente secretario tesorero y así sucesivamente en las posiciones que debe tener una junta directiva luego que sale esa esa directiva la norma dice que tiene que ser juramentada ante la asamblea de padres de familia así es la escogencia bien entonces ya los la reunión de ayer participaron los delegados todos o solo fue de la junta directiva de la junta directiva en el día de hoy en el día de hoy de mañana y mañana estará pues por parte de la junta directiva saliente escogiendo los los escogiendo los los cintillos tratando de hacer los cintillos para que sean firmados por el presidente el presidente saliente y se entreguen a dirección para que dirección se lo entregue a cada maestro y cada maestro pues haga llegar a los acudientes los cintillos de invitación a la reunión el día 16 muy bien eso va a ser entonces el martes 16 la semana de más arriba martes 16 correcto se limaron las aperezas se dijo todo lo que se tenía que decir en esta reunión las preocupaciones que ustedes como padres tenían la situación de los dineros del seguro educativo se hicieron las explicaciones correspondientes se aclararon allí se aclararon los puntos referentes al seguro educativo a las cuentas así que más que todo muchas son competencias pues de las asociaciones entonces como dice uno de los puntos allí presentar los informes económicos a todos los acudientes tanto los de asociación que le competa a la asociación como los que son competencias de la institución escolar muy bien los que son competencias de la institución escolar entonces ya sería temas de FES ¿verdad? Correcto temas de FES Muy bien y en el caso de la escuela de Río Ato ¿cómo andan? ¿tienen recursos todavía? ¿hay problemas en la gestión de los mismos? Bien bueno prácticamente pues sabemos el tema de los depósitos que debe hacer el MEF a cada cuenta de las escuelas por el momento fue hasta el día 17 de abril ¿sí? 17 de abril que depositaron a la escuela la última partida del 2022 ahorita estamos pues pendientes por entregar el anteproyecto de presupuesto para de allí se genera la partida que generan para el 2023 pero por parte del gobierno por parte del MEF no fue hasta el 17 que se entregaron la última partida así que ahora me corresponde pues junto con la comunidad educativa ¿sí? realizar los proyectos las compras pendientes para tratar de darle movimiento a ese último dinero depositado entonces la la escogencia de la nueva asociación porque obviamente es la comunidad educativa está dentro de las de la directiva los padres de familia ¿verdad? correcto muy bien entonces los chicos están dando clases hoy y se mantendrán así hasta la reunión que ya se acordó para el próximo 16 de mayo correcto así mismo es licenciada muy bien excelente entonces que bueno que haya ido la directora regional ¿verdad? estuvo allí pendiente si como no ella estuvo ella estuvo pendiente de la reunión conjuntamente con la profesora Yasmia Roja enlace de padres familia a nivel de la regional y del licenciado Gabriel Mendoza por parte de asesoría legal muy bien excelente agradecemos entonces al profesor Tomás Pérez director del centro educativo bilingüe Angelina Maylín de Tirones de Río Hato por compartir con nosotros entonces el resultado de esa reunión sostenida ayer y esperamos que una vez cumplido el plazo hasta el 16 de mayo se trabaja entonces en conjunto para beneficio de los estudiantes que son al final el objeto y sujeto de la educación gracias profesor siempre bienvenido y cualquier cosa estamos a la orden por acá muchas gracias licenciada muy bien que bueno que bueno Darío que haya ido la directora regional a la escuela Angelina Maylín de Tirones y se haya resuelto este tema a la asociación actual pues a prestar o a brindar los informes necesarios de todo el dinero que se ha recaudado y de en que se ha invertido tanto en el 2021 el 2022 y lo que se ha recaudado en el 2023 porque sacando cuentas ayer Darío estaba por el orden de los casi 19 mil 20 mil dólares de acuerdo con la cantidad de estudiantes que hay matriculados en esa escuela lo que se recaude en matrícula y eso pues es un dinero que me parece una suma bastante considerable tomando en cuenta que se pagarían si la cuota que nos dijo el director era de aproximadamente 3.25 por estudiante alrededor de unos 5 mil dólares redondeando se pagaría por el seguro eso indica que tendrían alrededor de otros 15 mil 14 mil dólares ya libres para otro tipo de actividades dentro de la escuela que habría que ver entonces en que se utilizan esos recursos si tienen que pagar algunas otras cosas que se yo lo que sea que tengan que aportar porque yo sé que los clubes de padres de familia suelen aportar a las diversas actividades que se realizan dentro de las escuelas así que sería bueno pues esa explicación así es bien continuando con ese mismo tema tenemos casualmente en línea telefónica al presidente actual presidente de la asociación de padres de familia de la escuela angelina mailín de tirones nos dice su nombre completo por favor adelante señor si muy buenos días adiós oyentes mi favorita mi nombre es William Villarreal presidente actual de la asociación de padres de familia de la escuela angelina mailín de tirones en el día de hoy pues con todo este tema que se ha dado la abuela militar de los educadores en la escuela angelina en el día de ayer nosotros nos presentamos con los padres de familia hacer un piqueteo fuera de la escuela exigiendo que se regresara a clase nuevamente en esta reunión que se dio con los educadores en la tarde de ayer donde llegamos a un acuerdo de hacer una nueva escogencia de una nueva directiva a través de los delegados el día dieciséis donde tuvimos pues la presencia de Meduca con la profesora Marianela la profesora Yasmín pero el tema el tema que quiero oír es llevarle un mensaje a los padres de familia de nuestra escuela angelina se habló del cobro de una cuota que se escuchó ayer en el programa de mi favorita este mismo programa que estoy participando hoy yo donde se habla de doce mil diez mil y una cantidad de dinero que eso es falso nosotros tenemos una matrícula tenemos una matrícula y yo invito a usted como periodista de mi favorita nosotros somos una de las escuelas a nivel de la provincia de Coclé una de las escuelas que tiene oficina de asociación de padres de familia y donde nosotros invitamos a todos los padres de familia a llegar a esta oficina donde yo estoy hoy y verifiquen todas las facturas y más que facturas tenemos los hechos los proyectos que nosotros hemos hecho como asociación nosotros cuántos recibimos aquí de una cuota de matrícula tenemos mil trescientos estudiantes cuántos padres de familia participan con esa cuota seiscientos cincuenta estudiantes tenemos registrados con esa cuota esa cuota nosotros cobramos doce balboas no a todos los estudiantes porque los padres de familia que tengan dos hijos o tres hijos se le hace el descuento al segundo y al tercer estudiante porque así lo dice la norma ¿ya? entonces no podemos hablar que la escuela angelina y tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la recoge cuánto recoge la asociación de padres de familia la asociación de padres de familia ¿cuánto recoge? siete mil y pico de dólares solamente por año ¿ya? fuera de las actividades que realizan ¿ya? entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y estar muy empapado sobre el tema nosotros invitamos nuevamente digo invitamos a los padres de familias que vengan y hagan su propia auditoría y revisen factura por factura porque nosotros estamos clarito que todos lo tenemos en regla ¿sí? y quiero dejar le escucho señor William ¿por qué no pagan los padres de familia? ¿se ha hecho algún tipo de llamados? ¿tienen algún tipo de situación económica? ¿ustedes han evaluado han hecho ese estudio de por qué razón los padres de familia no pagan? ¿es simple irresponsabilidad o es que no tienen recursos para pagar esos 12 dólares de cuota anual que ustedes están solicitando como asociación? Sí la cuota de asociación de padres de familia se paga por año nosotros empezamos desde noviembre mes de octubre noviembre diciembre enero febrero marzo y abril y hasta la fecha aún todavía se le da oportunidad al padre de familia para que haga su aporte a la asociación que son de 12 balboas y vuelvo y repito son 12 balboas y usted tiene un solo acudido si son dos acudidos la asociación hace un descuento el segundo estudiante le tiene que solo pagar 8 balboas el tercer acudido también paga 8 balboas ¿sí? entonces son temas pues no sabemos y sabemos que la cuota de asociación no es obligatoria pero si hay muchos padres responsables que aportan a este a este tema ¿por qué? porque aquí hemos hecho diferentes obras le menciono algunas como el comedor que tenemos aquí en la escuela angelina que cuando nosotros entramos en el 2020 esto estaba en abandono estábamos en plena en plena pandemia y nosotros levantamos esta escuela porque esta escuela estaba súper abandonada esta escuela estaba como un depósito nosotros arreglamos el comedor fue uno de los primeros proyectos que hizo la asociación de padres de familia en el 2020 sin ningún recurso pedíamos donaciones de amistades de los miembros de la directiva para que nos apoyaran a pintar salones nosotros hemos pintado la escuela en general nosotros tenemos una de las escuelas a nivel de la provincia de Cocle que tiene un salón de primeros auxilios que fue hecho por el fondo de la asociación de padres de familia y vamos un poquito más allá el meduca no nos envía sillas nosotros hemos hecho más de reparado más de cuatrocientas bancas para los estudiantes en mano de obra en materiales todo eso con fondos de la asociación de padres de familia señor esos informes ustedes los presentan anualmente a la a la asociación se reúnen correcto en el correcto nosotros en el 2022 en el momento de rendir un informe nos reunimos con los delegados en su momento en el 2022 se hizo el informe se hizo el informe con fotos con entradas y salidas de dinero donde esas facturas y en un libro récord se reposan aquí en la asociación oficina de la asociación de padres de familia abierto a todos los padres de familia que quieran revisar factura por factura y el libro récord están bienvenidos a esta oficina ¿por qué razón no existe esa coordinación entonces con el director de ELA porque él se quejaba de que ustedes no presentan informes a la dirección del plantel para que ellos puedan enviar esos informes con los que corresponden a la escuela a la dirección regional del meduca ¿qué pasa allí? ok la falta de comunicación la falta de comunicación y ese era un tema que hablábamos ayer en la reunión nosotros nosotros como asociación y yo como presidente de la asociación estoy el encargado de firmar junto a él el cheque de FESE en muchas ocasiones yo le exijo a él como ejemplo que él me trae un cheque a mí a firmar de dos computadoras valoradas en 900 dólares cada una estábamos hablando de mil y pico de dólares para comprar dos computadoras con el FESE yo me opuse no quise firmar ese cheque porque no estoy de acuerdo porque veo que eso es sobre costos entonces hay otro tema que mientras que le compramos 400 balboas de comida a los estudiantes ¿por qué no le compramos esos mil y pico de dólares de comida a nuestros estudiantes? sabemos que el FESE tiene cuadros y tiene se divide en tres partes para para utilizarlos pero siento que ahí es que está la falta de comunicación el señor director Tomás Pérez él tiene que reunirse el año pasado se tenía que reunir con la comunidad educativa él tiene que hacer una reunión y eso se habló ayer en la reunión que él tiene que hacer una reunión por mes con la comunidad educativa para presentar proyectos de FESE donde el año pasado solo se hizo una reunión entonces no podemos seguir avanzando sin la falta de comunicación y esto se lo digo a los futuros de miembros de la nueva directiva que se va a escoger el día 16 se tienen que tener las cosas claras porque nosotros no podemos estar ensuciando el nombre de los directivos de la asociación sin saber cómo están sucediendo las cosas en verdad en nuestra escuela para aclarar otros dos puntos de los que se habló ayer y que quede claro en la comunidad educativa de Rivato el tema de que no tienen una cuenta de ahorro y que el año pasado se canceló el tema de la póliza de seguro por morosidad ¿qué pasó en esos dos casos particulares? Ok en el tema de las cuentas la profesora Yasmín ayer nos explicó muy claramente sobre este tema nosotros como asociación en los bancos no tenemos esa libertad de sacar una cuenta es muy difícil para nosotros porque no no contamos con los requisitos y porque somos una asociación y es un problema sacar una cuenta ese fue ese es el tema ¿qué hemos venido nosotros haciendo? manejamos caja menuda hemos venido haciendo proyectos proyectos nuevamente invito a los padres de familia que vean nosotros hemos hecho proyectos de dos mil de mil quinientos dólares de tres mil dólares y buenos proyectos de nuestra escuela como el proyecto de las ventanas de preescolares le pusimos ventanas francesas a cuatro aulas de preescolares que tienen aire acondicionado pagamos esa mano de obra compramos las ventanas todo eso lo hemos hecho hemos tenido el apoyo del Midiope en su momento también pero ellos hay que darle alimentación y todos esos gastos son cubiertos por la asociación de padres de familia el tema del seguro entonces el tema del seguro de este año dos mil veintitrés se pagaron para seiscientos once estudiantes porque los padres de familia en su momento no hicieron el pago de el seguro contra accidente de sus hijos solamente hay en listado ciento once que nosotros pues hemos cancelado gracias a Dios los mil novecientos ochenta y cinco balboas con setenta y cinco centavos en el día de hoy estoy aquí en la oficina de la asociación de padres de familia verificando nuevamente el listado si algún estudiante no haya aparecido en el listado el padre de familia acercarse de la oficina estamos abiertos porque la aseguradora nos dio hasta el mes de junio para subsanar todo el listado ya el padre que quiera pagar el seguro contra accidente del año dos mil veintitrés tiene que acercarse a la aseguradora luego trae el recibo a la oficina de la asociación para registrarlo en el listado y enviarlo a la dirección ya no lo puede pagar entonces directo en la asociación tendría que ir a la aseguradora a la aseguradora correctamente para que la aseguradora los incluya los incluya los mismos padres tienen que ir allá ya la asociación no tiene que ver con el tema de cobro de seguro muy bien entonces los que no pagan definitivamente los padres deben saber que si no pagaron el seguro pues sus hijos no pueden participar de las diversas actividades a las que pudiesen asistir teniendo pago un seguro educativo ¿verdad? es correcto es correcto es correcto donde hacen ¿perdón? hacen falta más de 700 estudiantes por seguro seguro y matrícula supongo no han pagado nada sí correcto aquí nosotros imagínate nosotros solamente tenemos registrados 685 estudiantes registrados en recibo de matrícula así que esto todo reposa aquí en la oficina en los recibos de todos los padres que hacen su aporte que en verdad son padres muy responsables y a través de esto hemos hecho grandes proyectos en la escuela y es una escuela grande una escuela que nosotros hemos tenido muchas felicitaciones por parte de la profesora Marianela Gómez y hemos trabajado y yo le invito nuevamente a los padres de familia cuando hablamos por fuera no hablar sin saber las realidades de las cosas le agradecemos entonces al señor William Villarreal presidente actual de la asociación de padres de familia de la escuela Angelina Melín de Tirones de Río Gato por tomarse el tiempo de compartir con nosotros también su parte importante definitivamente que sí sobre estas discrepancias que habían surgido entre la comunidad educativa de este centro educativo y es importante pues entonces tener todas las versiones y que él pues ya ha aclarado que cuenta con los todas las cuentas claras para entregar el próximo 16 de mayo y además a los padres de familia oiga hay que pagar la cuota todos los padres de familia recibimos cada tres meses una beca universal que es precisamente para hacerle frente a esas responsabilidades con nuestros hijos en las escuelas al final el tema del seguro educativo es sumamente importante como decíamos ayer acá si el niño no está asegurado le pasa algo en el camino en cualquier actividad no tiene manera de asegurarse y algunos padres que no tienen ni siquiera un seguro social entonces se complican mucho más las cosas así que hay que pagar esos temas y ojalá que la nueva la nueva presidencia o el nuevo presidente le haga ese llamado a los padres de familia que tiene una responsabilidad la beca universal no es solo para comprar ropa zapatillas o irse para el McDonald's o comprar pizza 12 dólares al final de año entre 3 tendrían que pagar 4 dólares en cada mes yo creo que eso es un tema que pueden asumir con ese dinero así que eso también es una responsabilidad que definitivamente hay que llamar a los padres a cumplir con eso gracias señor William siempre bienvenido cualquier cosa pues estamos a la orden por acá un mensajito para los padres que mandaron a hacer sus suéteres que ya en la próxima semana antes de retirarse la asociación se estarán entregando y se le estará llamando a los padres de familia muchas gracias bendiciones hasta luego gracias hay un oyente en línea buenos días con el tema relacionado adelante buenos días le escuchamos buenos días mire solamente para hacer un aporte con relación a la problemática que estuvo presentando el centro de educación básica general Maylin en Río Hato mire en primer lugar no existen clubes de padres de familia son asociaciones de padres de familia ya los clubes desaparecieron el término y ese el eso está regulado en el decreto 3 de 1989 en segundo las asociaciones de padres de familia existen como un estamento de apoyo a la dirección y al colegio todo lo que genere la asociación en actividades y en cuotas va dirigido a solucionar problemas que tenga el colegio pero ese trabajo lo tienen que hacer entre el director y la y la y la asociación a través de la junta de directores son es la junta de directores la que tiene que de directivos de la asociación la que tiene que mantener un nivel de coordinación y comunicación con el director y cualquier problema que tengan los docentes ellos a quien tienen que dirigirse es al director del colegio y el director del colegio eleva la inquietud o la necesidad a la junta directiva que lógico tiene que tiene que tratarlo a nivel de sujetamentos de gobierno que son la asamblea general el consejo de delegados y por último la junta directiva porque la junta directiva lo que tiene es un el trabajo es ejecutar lo que apruebe el consejo de delegado y la asamblea entonces que le recomiendo yo con relación al seguro educativo está protegido el estudiante que paga el seguro el que no paga el seguro no está protegido y eso es voluntad del padre de familia y le recomendamos al presidente de la asociación de padres a la junta directiva que quede o que vaya a quedar que entregue en cada asamblea de padres de familia un informe económico porque el dinero que administran las asociaciones son dinero ajeno y cuando se anda con dinero hay que actuar con transparencia informe escrito a cada papá en cada asamblea y para concluir estimada periodista yo ayer que escuché el problema que de yo no podía concebir eso que los docentes hayan suspendido labores por problemas con los padres de familia nunca nunca debió darse eso se perdió el nivel de coordinación y apoyo con la con la con la con la directiva directiva y el director del colegio es el director quien tiene que elevar a la directiva las inquietudes y los problemas que los docentes les presenten primera vez en 34 años de servicio en Meduca como directora como docente y como supervisora que los dos los docentes hayan suspendido labores hayan privado de los niños de educación por problemas con la con los padres de familia no debió darse no debió darse ni debe darse nunca muchas gracias gracias a usted profesora por su participación y bueno a oídos allí de las diferentes asociaciones y comunidades educativas siempre es importante la comunicación y yo creo profesora que aquí el tema es una falta de comunicación tal vez roces no sé entre las entre las partes que tienen que ser superados bajo cualquier circunstancia siempre tienen que ser superados y como lo ha dicho muy bien la profesora hay que ejercer los métodos necesarios para que este tipo de situaciones no se escapen de las manos y terminen en paros o huelgas que al final pues perjudican a los estudiantes así que vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con el bloque final de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita noventa y uno punto nueve FM y mil setenta AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita noventa y uno punto nueve FM y mil setenta AM de vuelta con más en este su programa opinión pública vamos a aprovechar el tiempo a ver si avanzamos con algunos mensajes y anuncios que nos han llegado por acá 6429 8492 o atender sus llamadas de algunas inquietudes que quieran dar a conocer a la comunidad y a las autoridades así es tenemos oyentes buenos días adelante buenos días Darío te está hablando la profe Catay como siempre escuchando a veces no participo porque tú sabes que ese teléfono madre santa hay que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad para para poder opinar en tu programa a todos los de cabina y todos un saludo fraterno por acá y buenos días para todos los oyentes oye me Darío es que el tema de hoy que ustedes hablaron acerca de el apoyo que el Estado les da a las personas con las viviendas estoy de acuerdo que el Estado tiene que hacer política ¿verdad? para los más necesitados ¿verdad? yo considero los más necesitados aquellas personas que tienen una incapacidad que no pueden trabajar ¿verdad? que haya este problema de inundaciones y esas cosas que pasan en todos los países ¿ves? pero yo no estoy de acuerdo con que se le haga una persona una a una persona las casas cuando están llenos de salud ¿ves? yo no estoy de acuerdo con eso así porque mira yo tengo seis, siete hijos y necesito una casa del par y yo no estoy de acuerdo con eso porque cuando usted va a ver muchas de esas personas son propietarias de terrenales ¿ah? eso no estoy de acuerdo con esa cosa y tampoco estoy de acuerdo con las personas que venden se meten se meten en terrenos ajenos construyen y después venden aquí lo que hay que acabar es con el buen avivo de las personas porque el estado somos todos ¿no? y si usted está regalando y regalando y regalando por allá nos falta en verdaderas instituciones escuelas y todas esas cuestiones mira por ejemplo te voy a decir los más necesitados aquí el área comarcal y tú ves a esta gente con sus casitas de rancho con casas de barro y todas esas cuestiones menos estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo casas ¿ah? eso no eso no puede ser papá Dios nos dijo te ganarás el pan con el sudor de tu frente no con el sudor de los demás hermanos que pertenecen al estado ¿no? entonces venden sus propiedades no vendan sus tierras como decía el difunto padre Uriah que lo tenga en el cielo venden la tierra y dejan a los hijos sin nada ¿para dónde van a pasar esos hijos? ah para el círculo vicioso de la pobreza ah y hay que mantenerlo no señores están sanos y pueden trabajar esa es la opinión que yo quería dar y no vender sus propiedades venden apenas viene una carretera venden ah eso no la carretera no es para eso es para producir venden busca busca quien está bajando productos para vender cada día hay menos productos ¿por qué? porque la gente vende y vende y vende eso no puede ser ¿verdad Darío? así es que allí hay que poner un alto mejores políticas sí pero para personas que en realidad lo necesiten buenos días para todos gracias gracias profesora así es tiene profesora razón por eso es que es importante el diseño de políticas que vayan que absorban todos esos temas gente que realmente a veces hay pero eso la gente que realmente pues no tiene nada pero hay otros que de repente si pueden trabajar como usted dice entonces ¿por qué regalar una casa? pongámosles una cuota pongamos una cuota si usted puede trabajar vaya a trabajar y mensualmente usted debe pagar tanto para que pague su casa no se la vamos a regalar se la vamos a construir para que usted tenga donde vivir dignamente pero usted tiene que pagar por eso y el día que no lo pague oiga va a tener que salir 20 dólares le cobraban anteriormente recuerdo cuando trabajaba en el Mibi se hicieron unas casas y la gente pagaba unas cuotas por ejemplo ahí en las garzas de Pacora cuando la administración de Balbina Herrera en el Mibi y la gente pagaba las cuotas se hizo una barriada y la gente pagaba cuota 20 dólares por mes al banco hipotecario y el que no pagaba eso olvídate hasta en una economía informal tú lo pagas claro que sí vendiendo en la calle cualquier chechere en la bonería el tema es que las políticas no están diseñadas para eso exactamente las políticas están diseñadas con el paternalismo de dar y dar es que se desvirtuó el tema con el clientelismo político no se diseñan los planes llevados para esos temas como tiene que ser apareció el clientelismo le comenzaron a dar a los representantes de corregimiento y a cualquier político por ahí que asomara la cabeza casas para que dieran y al final se dio el caso que otorgaron vivienda a gente que ni siquiera vivía en las comunidades o sea que las tienen solamente como casas de campo vivían por ejemplo en la ciudad capital y les dieron casas sé de casos en Capira que fue así en el sector de Capira ni siquiera aquí en Cocle oyente en línea adelante buen día Darío Darío y es como tú dices uno va uno va con la intención del MIBI de conseguir una casa pagar algo pues lo que ellos más o menos te digan y te piden un sinnúmero de papeles hasta de que murió la abuela de mi abuela y entonces se imposibilita ese acceso pero yo me imagino que ellos lo primero que revisan ahí es qué partido tú perteneces y cuántos años llevas inscrito ahí y si el partido es el que está gobernando en el momento entonces yo pienso que esas son las leyes que deben cambiarse de verdad ayudar al que verdaderamente lo necesita y el que puede pagar una vivienda porque no tiene acceso a un crédito de un banco el MIBI lo puede hacer pero ya eso no se hace porque como tú dices ya todo eso está involucrado con la política partiendo de los familiares de los que trabajan en el MIBI muchas gracias gracias a usted oyente por su participación así es ese es el problema no que no se hace lo que realmente se tiene que hacer no se piensa en el futuro no se diseñan políticas bien llevadas que cumplan con los requisitos porque así como dice el oyente hay un montón de gente que tiene su trabajito informal que si maneja taxi que si vende bonería que si tiene un puesto en el mercado que le gustaría que ha vivido alquilado toda la vida y que pagan hasta 100 dólares en alquiler al mes pero no pueden no pueden entrar a un banco porque no tiene las condiciones que exigen los bancos que si el seguro que si el año de permanencia todas esas cosas que exigen los financieros y los bancos que una persona que puede que genere el recurso no puede no puede pero entonces se ve obligada a estar pagando permanentemente una cosa que nunca va a ser de ellos entonces todos esos temas tienen que ser tratados pero bueno nuestras autoridades lo que legislan andan pensando en otras cosas oyente buenos días buenos días a todos bendiciones bueno mire que casualmente sobre el tema que tocan es muy cierto y aplaudo las palabras también de la profesora y de varios que me antecedieron sobre este tipo de proyectos que dan ayuda social a personas con escasos recursos y como lo dice la profesora nos encontramos con personas que tienen extensiones de tierra que pueden vender parte de esa tierra y pueden construir una casa digna tienen 10 15 hectáreas y los he visto con 8 10 hectáreas de precisamente tituladas a través de el programa de titulación masiva del estado donde la gente del campo de ciertos lugares que tienen 8 10 hectáreas de terreno que luego que el estado se los tituló y que les costó 6 dólares cada hectárea titulada entonces ellos lo venden en 5 mil 6 mil dólares cada pedacito de 600 metros los van vendiendo y tienen recursos y nadie les puede decir que legalmente no lo pueden vender el asunto es que hay que personas que no tienen esa facilidad de tener tierras o acondicionarlas a un préstamo y la mayoría que sostiene la economía del país son los informales o los independientes profesionales independientes que no trabajan y entonces son los que es más difícil tener acceso a un crédito o sea no se le da el crédito porque imagínense por ejemplo yo me pongo en el lugar yo pago 300 o 400 dólares de alquiler que tengo 10, 15 años está pagando alquiler y la pregunta es tengo la facilidad para pagar una casa pero por el ser independiente no te dan la opción a un crédito hipotecario o de adquirir una propiedad que lo puedes pagar tienes que estar trabajando en el gobierno tener dos años en una empresa privada para poder que te faciliten ese crédito si deben reformarse la ley y permitirla a los independientes que si ya tú tienes un contrato de arrendamiento por un año que pruebas que tiene solvencia económica para pagar ese crédito te faciliten ese préstamo para que la persona pueda tener su propia casa que la puede pagar en vez de estar pagándole la casa a otra persona cosas que no se dan si deben reformarse la ley deben hacerse y legislarse a favor de esa mayoría porque la mayoría que actualmente trabaja son personas independientes que terminan pagando alquileres altísimos precisamente porque no tienen acceso a ese crédito en las instituciones financieras y también para terminar la directora que estaba antes que era la directora Jennifer Quintana hizo un trabajo excelente recuerdo que ella sí visitaba directamente al lugar que en verdad requería de ese apoyo de un hogar digno y gestionaba buscaba la manera de ayudar lamentablemente ahora mismo todo se está manejando políticamente igual con personas que le han quitado los vales digitales y si usted entra a la página la mayoría tiene que estar inscrito en el PRD y te ha pasado en situaciones donde las personas que van a buscar un apoyo como lo dijo el señor anteriormente te preguntan si eres vinculante al partido o de gobierno para poder facilitarte la ayuda y te la dejan a medio palo entonces yo pienso que hay muchas cosas que se deben corregir por el bien del país por el bien de que todos podamos vivir en una mejor calidad de vida como panameños y darle esa oportunidad a los independientes que es prácticamente la clase media la que mueve la economía del país saludos y bendiciones gracias oyente por su aporte importante de verdad que sí y justo ahora Darío cuando nos encontramos en a un año prácticamente hoy es 4 de mayo estamos prácticamente a un año de las elecciones generales de este país que nos llevará a tomar nuevas autoridades las personas que deberán legislar para tratar de cambiar nuestra realidad que busquen de verdad solucionar los problemas que realmente aquejan a la sociedad legislando a favor de la comunidad así que ojalá que esa gente que está hoy día caminando buscando la forma de llegar a ocupar un cargo de elección popular esté pensando en realmente cambiar esas cosas que hace falta cambiar mejorar todas estas situaciones que de una manera u otra afectan a la sociedad y que como decía el oyente al final la carga el peso del estado porque al final no es el presidente no es los diputados no es la contraloría nadie de ellos está pagando bueno si hacen su aporte cuando pagan el 7% pero al final el grueso de la población el que paga todos esos subsidios todos esos todos esos paternalismos que en algunos casos pues insisto hay personas que realmente lo necesitan pero hay otras que como decía el oyente pues están allí porque son fulanito menganito el amigo de este el amigo de otro pertenecen a un partido político cosas que no debería darse tienen que existir los mecanismos que lleven a las personas que realmente lo necesitan a recibir esos apoyos y no necesariamente que le den el dinero sino que le den la oportunidad de a través de sus propios medios lograr esa mejora en su condición de vida hay oyente en línea buenos días se fue el oyente bien si definitivamente que que es como lo han planteado pues los oyentes y como lo hemos dicho hay que buscar mecanismos definitivamente para que toda la ayuda que orienta el MIBI definitivamente que sea más certera porque ahí me están llegando un montón de denuncias y quejas por ejemplo dan casa a una familia y la familia tiene problemas sociales y cuando el MIBI se las entrega con todo el bombo y el platillo y no sé qué cortan la cinta a la semana siguiente las personas a comprar guaro a comprar para fiesta o sea ¿entiendes? ahí no hay para hacer la casa pero sí hay para después estar recoprando licor y todo lo demás inaugurar inaugurarla con todos los bombo inaugurarla pero la inauguran todos los fines de semana entonces estas son situaciones también que hay que corregir definitivamente claro alianza con el resto de las instituciones que tienen trabajadores sociales a verificar la condición de esta familia no solo te doy la casa o sí yo te voy a dar la casa pero te voy a dar un seguimiento yo quiero ver qué tú vas a hacer porque ya se te quita un peso de encima qué tú vas a hacer para salir adelante cómo vas a gestionar ingresos cómo vas a mejorar la educación de tus hijos cómo vas a garantizar la atención de salud de tus hijos todas las instituciones en el llamado entre comillas gabinete social deberían trabajar en ese tipo de seguimiento para que si la familia recibe una casa porque pues no puede pagarla estén atentos a ver de qué otra manera esa familia puede salir adelante a crearle alternativas sostenibles y no dejar darle la casa y dejarlo allí a ver con quién se junta o qué hace dentro de la casa qué ejemplo le dan esos niños y demás entonces no tiene ningún sentido esos apoyos sin seguimiento la clave está en el seguimiento que se le pueda dar a cualquier ayuda que necesite las personas porque de eso pues dependerá que en efecto se corte ese círculo de la pobreza del que hablaba la profesora en un inicio así es tenemos otros mensajes por ahí anuncios ya en los últimos minutos finales la gente que nos escribe en el 6429 8492 hay una serie de quejas por la falta de recolección de la basura en varias barriadas de aquí de Penonomé y pues de aseo me informan que si hay unos camiones que están presentando problemas y en estos momentos pues se están buscando las estrategias para resolver lo más pronto posible el tema de las rutas de recolección hasta el momento pues se están llevando de manera irregular por la falta de estos camiones y con lo que se tiene se está tratando de cubrir todas las rutas para que la gente yo creo que el departamento de aseo también necesita mejorar en materia de comunicación porque no comunican nada no comunican nada si no le preguntas no te dicen que hay camiones dañados mientras tanto la comunidad está a la espera de que brinden un servicio apropiado entonces ahí tienen que ponerse las pilas quien sea que esté encargado del departamento de aseo porque cambian las rutas por ejemplo y les pongo ejemplo en el sector donde yo vivo generalmente recogen los lunes pero esta semana fueron el domingo y quien los esperaba el domingo para ver yo no saco mi basura hasta el día que no pase el carro porque si la dejo afuera los perros la rompen y la botan yo no puedo dejar la basura yo trabajo todo el día yo no puedo dejar la basura afuera pero el domingo pasaron y pues cuando los vi ya iban en la esquina de la otra vecina se quedó mi basura allí porque no avisan no comunican yo no sé si lo harán a través de las redes sociales pero imagínense yo que soy periodista y tengo acceso a redes sociales y estoy todos los días revisando redes sociales por la naturaleza del trabajo que desarrollo y les insisto no tengo tiempo tampoco no me entero si acaso lo pusieran en redes sociales que es el método que la gente ahora cree que puede comunicar si yo que insisto estoy todos los días en redes sociales no me entero si es que lo publican en redes sociales de si hay algún cambio de si hay algún daño y demás imagínense ahora la gente que no tiene acceso a esas redes sociales que no está pendiente de esas redes sociales la gente que se queda en casa la gente que está allí a la espera de que el camión de la basura pase y el camión de la basura nunca pasó entonces tienen que mejorar su materia de comunicación yo no sé cuánta gente hay en el municipio dedicada a la comunicación pero debe haber comunicación entre todos los departamentos con el departamento de comunicación y relaciones públicas para que ese departamento informe a la ciudadanía este tema si hay dos camiones dañados eso es un efecto grande en el tema de la recolección y eso es un tema que la ciudadanía debe saber cuántos camiones están dañados cuándo los mandaron a reparar cuándo se supone que los van a reparar y cuándo van a retomar las rutas porque así uno pues embolsa bien esa basura la tapa la guarda y espera que puedan pasar para que no proliferen las moscas para que no proliferen los gusanos para que no vengan los perros y las rompan para que no se forme un criadero de alimañas en el área de nuestros hogares pero entonces hace falta que se pongan las pilas en esos temas porque insisto si Darío no pregunta no dicen pues y ahí están el montón de gente preguntando oye qué pasó con la recolección de la basura bien continuamos antes de finalizar pues siguen la pintada en la pintada dice que hay candidatos que andan repartiendo bolsas de comida solicitándole el voto a los electores bueno me imagino que a las primarias no me dicen ni de qué partido creo que hay dos partidos que están en primaria ¿verdad? el PRD y el RM me parece que el RM está en primaria no me dice qué partido el RM creo que está en primarias presidenciales por ahora me parece que por ahora solamente presidenciales ahorita se acaban de postular los apirantes así que creo que todavía no han entrado en ese proceso de campaña como tal así es mañana vamos a hablar de política aquí Darío y les voy a estar vamos a tratar de actualizar a la gente con esas informaciones Darío porque muchos se pierden en el quién está en política quién puede hacer y quién no puede hacer claro que repartir comida y esos temas en este momento pues no es lo más apropiado pero sí para que estén enterados de por lo menos quiénes están en campaña cuándo inician las campañas cuánto duran las campañas qué se puede hacer o no se puede hacer en campaña para que la comunidad tenga acceso a esa información y pueda hacer algún tipo de denuncia o incluso decirle a la gente que visita su casa y le lleva algo le dice oiga sí yo pertenezco al partido yo estoy dispuesto a ir a votar ya yo tengo un candidato que va a ser mi candidato pero yo tengo entendido según lo que han informado los medios de comunicación de que en esta época usted no puede traerme pollo ni huevo ni nada de eso usted tiene que traerme su propuesta porque usted quiere ser candidato cuál es lo que usted va a resolver tanto dentro del partido porque ahorita es partidaria como si tiene acaso la oportunidad de llegar a ocupar un puesto de elección popular así es bueno entonces el programa también vamos a estar analizando también lo que dicen los candidatos de los diferentes partidos políticos porque porque hay un fenómeno señores oyentes que siempre lo hemos dicho cuando están en oposición todo lo que hace el gobierno es malo todo todo y todo lo critican y todo está malo pero cuando llegan al gobierno entonces continúan revolcándose en lo mismo y continúan con lo mismo entonces y muchos de esos candidatos fueron gobierno años atrás y se hicieron las cosas mal se hicieron estas prácticas y hoy tú lo ves criticando hoy tú lo ves criticando entonces toda esa cosita también vamos a señalar porque aquí no vamos a estar tapando las sinvergüenzuras a nadie definitivamente y vamos a decir las cosas tal y como son definitivamente antes de terminar nos informan del IDAM que allá en Capellanía hay un problema en una tubería de 10 pulgadas que están reparando así que nuestros oyentes en ese sector los que se surten de la planta potabilizadora de Capellanía sepan que hay un tema allí el IDAM ya está en el área para reparar sin embargo va a haber irregularidad en el suministro de agua hasta las 3 de la tarde así que atentos con esa información por ahí igual la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales nos toca despedirnos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana del 4 de mayo de 2023 gracias por sintonizarnos hágalo también mañana Dios primero retornamos con más de este su programa Opinión Pública hoy con ustedes Darío Fernández Santos Pinzón en los controles yo soy Edilza González Roca que tengan todos un excelente día chao gracias por ver el video Gracias.